Música Existen más de mil formas de celebrar la Navidad. Para la familia de Doña Socorro Pérez, en los chiles de Aguasarcas, llenar su casa de luces de múltiples colores es una forma de darle gracias a Dios por la salud, el bienestar y por la unión familiar. Este año es muy especial, por superar la pandemia y por cumplir 30 años de llevar luz y paz con sus decoraciones. Ya, y a mí lo que me motiva es que desde hace años, de años, siempre he decorado. Siempre me ha gustado ver bastantes lucecitas. Y este año sí ha estado un poco más difícil, pero gracias a Dios ahí hemos ido decorándola poquito a poquito y ahí vamos avanzando con poquitas más luces cada año. ¿Cuántas luces, Doña Socorro? Yo me imagino que tal vez unas dos mil o mil quinientas, algo así va. Pérez asegura que se lleva una semana en decorar toda la casa. Sus tres hijos son sus colaboradores personales y ahora con ayuda de los nietos. Mis hijos me ayudan. Ellos cooperan con ponerme las que son todas las del techo, porque esas sí están un poco altas. Ellos me ayudan mucho. Dentro de la vivienda da gusto disfrutar de la delicadeza de la decoración del árbol y también del portal. Hay que tener el entusiasmo, hay que tener el espíritu navideño y ser feliz con lo que Dios nos da ahorita, que lo podemos disfrutar. Así que cada vez que pase por el cruce de los chiles en Aguasarcas de San Carlos, des el tiempo para disfrutar de la Navidad con la decoración de tres viviendas de la familia Pérez. ¡Gracias!